¡Suscríbete al canal! Tiempo atrás, hace 120 mil años, hubo una explosión gigantesca que generó lo que se denomina caldera de la Sierra de la Primavera, y esta caldera emitió una gran cantidad de material magmático en forma de piroclásticos, en forma de ceniza, muy ligero, y me enmascaró toda la topografía preexistente. Antes de que esta caldera se formara, se había formado otra serie de domos, como el Patomo, que está por ahí cerca, y finalmente había otra serie de estructuras regionales, que en teoría, en la parte alta de la sierra, pero estoy hablando de la parte norte de la primavera, todavía se reflejan. Cuando cae esta tova, me enmascara todo lo que existe ahí. Entonces, las nuevas lluvias finalmente han hecho que el agua recorra a través de esas estructuras y me erosiona la parte de abajo. Y en el momento de erosionar la parte de abajo, simplemente el techo se colapsa, como si fueran cenotes, sin ser material geológico para ser cenotes. Entonces, aparentemente hay una relación entre antiguas estructuras geológicas, que por ejemplo, en este caso el sismo puede tener una reactivación y una erosión del agua en el subsuelo. Ha habido algunas obras por ahí en Estipac, en donde estaban haciendo obras de drenaje y simplemente empezaron a hacer excavaciones y de repente aparecieron las gritas. Me mandaron llamar para que las fuera a ver, pero cuando llegué, ya habían adoptado la postura de mejor las tapamos, porque los niños se estaban metiendo para ver qué es lo que había abajo. Entonces, antes de que ocurriera una desgracia, las taparon. Sin embargo, entonces, esto nos habla de algún reflejo de estructuras regionales que están ahora afectando hacia la parte superficial. Por desgracia, ahí se hizo una propuesta al Centro Nacional de Prevención de Desastres para que hicieramos todo un estudio y no lo aceptaron. Debo comentar aquí que en México existen dos fondos muy importantes. Uno para solucionar los desastres que ocurren y otro para prevenir los desastres. Sin embargo, donde más se ha aplicado es para, ya que ocurrieron los desastres, no para prevenir. Se han aplicado muy pocos recursos para ver cómo solucionar o cómo prevenir desastres. Si nosotros agarramos y estudiamos y capacitamos a la gente, reducimos la vulnerabilidad de la población y con eso, consecuentemente, reducimos el riesgo. Entonces, existen bolsas ahí de recursos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros como Universidad de Guajara no podemos pedir esos fondos. Digamos que la política considera como que la Universidad de Guajara es una institución chiquita y no puede acceder a ellos. Solamente el gobierno del estado o los municipios a través del gobierno del estado. La UNAM sí lo puede hacer. Entonces, la UNAM se considera una universidad grande. Entonces, ahí sí les dan presupuesto. Entonces, aquí el problema ha sido es que nosotros vemos que existen varios problemas en varias localidades, pero cuando hacemos la propuesta específica de vamos a estudiar esto, pues de repente nos dicen, no, ustedes no pueden acceder a esos fondos. Pero a ver, yo te pregunto, estás hablándonos en principio de lo macro, pero te pregunto en lo micro, ¿qué función tiene la conducta del ser humano en todo este mundo que nos estás describiendo? ¿Es posible que con nuestra conducta podamos prevenir, reaccionar adecuadamente? Sí, claro. Yo creo que hay muchas cosas a las que debemos estar entrenados. Es decir, simplemente actuar en consecuencia, sin pensarle. Entonces, esa es la parte que podemos hacer. Pero previamente, por ejemplo, cuando hay un evento desastroso, lo primero que hacemos es decir, vamos a comunicarnos con sus parientes para ver cómo están, ¿no? Y exactamente se satura la línea telefónica, ¿no? Pero no prevemos decir, bueno, nos vamos a reunir después de un evento desastroso en tal punto para ver quién falta. O bien, si hay algún herido, vamos a acudir a tal hospital. Entonces, una serie de actividades que debemos de practicar nosotros simplemente es pensar qué es lo que va a suceder después de un evento desastroso, a qué nos vamos a enfrentar y para eso estar preparados. Entonces, también hay guías en el Centro Nacional de Prevención de Desastres que está disponible en internet. Ustedes se pueden meter y ponerse en la PRED y ven, hay un mundo de información sobre cómo actuar antes, durante y después de un evento desastroso. Simplemente, yo diría, la hora, no estamos esperando a que suceda. Puede llevarse a cabo el evento en cualquier minuto del día. No sabemos la composición de la familia, si hay enfermos, si están en silla de ruedas. En fin, hay muchas cosas que nos falta todavía aprender para prevenir. Roberto, en una escala del 1 al 10, la cultura de la prevención, la cultura de la conducta en caso de desastres, ¿en qué nivel va? Yo creo que entre 5 y 6. ¿Están reprobados? Sí. ¿A quién le toca promover ese tipo de difusión, de concientización de la sociedad acerca de la reacción en caso de desastre? Bueno, yo creo que a cada quien le compete por aspecto de sobrevivencia, ¿no? Pero sí es muy importante que los líderes de las empresas sean los que vayan organizando esto. Evidentemente, las universidades deben de tener esta parte de la cultura, ¿no? Te voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú subes un avión, lo primero que te dicen es por dónde salir en caso de emergencia, cómo actuar en caso de emergencia, ¿no? Así ya hay muchos centros universitarios que antes de empezar un acto público en donde hay una concentración multidimensional, lo primero que te dicen, a ver, si hay un evento sísmico, si hay cualquier cosa, las salidas de emergencia son estas y los puntos de reunión son estos. Eso es algo que debía haber en forma cotidiana. Simplemente, ¿cuáles son los centros de concentración masiva? Los cines, los teatros, los partidos de fútbol, etc. Entonces, antes de empezar cualquier evento de esa naturaleza, debe haber esa información de cómo actuar en caso de emergencia. Roberto, una inquietud. Se habla mucho y nos enseñaron en la escuela y hemos escuchado en conferencias sobre la falla de San Andrés. ¿Qué es eso? Bueno, dentro de toda la corteza terrestre hay lugares que se rompen, que son fracturas, y hay lugares que se rompen y se desplazan. Esas son las fallas. En el caso de fallas, hay fallas que son de carácter vertical, es decir, hay unas que se hunden un bloque con relación de la otra, y hay otras que se desplazan horizontalmente. La falla de San Andrés es una falla que se desplaza horizontalmente. Y en la falla de San Andrés, una parte del bloque es la península de Baja California, y esa península de Baja California está desplazando hacia el norte, o el resto del continente americano se está desplazando hacia el sur. Entonces hay este movimiento de desplazamiento, pero lateral. Entonces, esa falla termina exactamente en el Golfo de Baja California. Hay mucha gente que dice, la falla de San Andrés no está afectando. No, 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 son otras fallas. Sí hay fallas aquí en Guadalajara, pero son otras de otros nombres. Entonces, esa falla termina en ese lugar, en el Golfo de Baja California. Luis Casas, haznos una conclusión desde tu ángulo sobre el tema de hoy. Gracias, Marcos. Bueno, más vale prevenir que lamentar, y tenemos que participar más, ser más conscientes de que vivimos en zona sísmica. No hay que tener ese miedo cuando tenemos la oportunidad de investigar, consolidar estos elementos para que no sigan sucediendo desastres. Tu conclusión, estimado Roberto. Evidentemente que cada quien tiene que estudiar por su parte y tiene que bajar todo esto al aspecto cotidiano. Si yo les pido preguntar ahorita cuál es uno de los eventos más desastrosos que ocurren en Guadalajara, ¿cuál me dirían? Yo creo que los accidentes automovilísticos es en donde perdemos más vidas, tenemos más heridos, tenemos más pérdidas económicas y son muy frecuentes. Entonces, hay que atarrizar todo y finalmente tener las precauciones necesarias para todas las actividades que estamos desarrollando en nuestra vida. Importante. La prevención, lo dijiste bien, más vale prevenir que lamentar. Gracias, Roberto, porque vienes. Gracias, Luis Casas. Gracias por la invitación. Gracias a usted que nos estuvo siguiendo. Vámonos a Canal Continental de Noticias.